Bienvenidos nuevamente a el canal de los significados. El día de hoy nos complace darte a conocer el significado del nombre bautista. Este bello nombre es de origen griego y es una de las opciones menos comunes que existen. Su significado es hombre que bautiza o aquel que puede bautizar. Origen del nombre bautista. Bautista es un nombre cuyo origen proviene de la Antigua Grecia, específicamente de la palabra, que significa sumergir o hundir. Es por ello que muchas personas lo relacionan de forma directa con bautizar a otra persona haciendo uso del agua. Además, su origen tiene que ver con la importante figura de San Juan Bautista. Antes de continuar, no olvides darle like al video, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte de nada. Características del nombre bautista. Honesto. Solidario. Sabio. Aventurero. Noble. Santoral del nombre bautista. El día santo de bautista es el siguiente. 24 de junio, San Juan Bautista. Resumen rápido y corto del nombre bautista. Género, masculino. Número de sílabas, 3. Significado simple, que bautiza. Personalidad de bautista. Bautista es un chico que sobresale por su personalidad encantadora. Siempre tiene una sonrisa en su cara y su nobleza lo hace diferenciarse de los demás. Le encanta ser empático, generoso y comprensivo con sus amigos y familiares. Además, se adapta muy bien a diversas situaciones que se le presenten en la vida. Sin embargo, bautista podría ser un poco testarudo en ciertas ocasiones. Por otra parte, se destaca por ser intelectual, culto y curioso por el entorno que le rodea. Ama las nuevas experiencias y no le gusta la monotonía. Por lo tanto, tiende a ser inquieto porque su curiosidad siempre está a flote. Esperamos que te haya gustado este video y no olvides suscribirte y darle me gusta, así nos ayudarás a crecer. Nos vemos en la próxima con nuestro nuevo significado. Adiós.